Ay, a ver si encontramos alguna villa, necesitamos un sitio donde dormir, donde vivir... Eh, Jardiluski, ¿dónde Jardiluski? Pero he intentado engancharlos, pero no hay manera. Hombre, que... ¡Hola! Claro, sale corriendo. Oye, ten cuidado. Vale, eh... ¡Eh! ¡Jardi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hay una villa, pero está un poco... ¡Ay, corre bien, ven! ¡Tenemos que entrar rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, tronero! ¡Hay que salvarlos! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Oye, oye! ¡Aldeano! ¡Aldeano, ¿qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, para una villa que encontramos ya está destrozada! ¡Pero qué está pasando! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué haces con una vaca? Julia. No, Julia no me parece un buen nombre para una vaca. Bueno, pobrecilla, es la que le puso su madre. Es verdad. La me quiere. Oye, Aldeano, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué está todo en llamas? Eh, bueno, es que en esta villa siempre pasan cosas malas. ¡Ay, pobrecitos! Pero es que no se salva ni una casa, ¿eh? Está todo en llamas y destruido y explotado y... Pero, ¿quién ha sido? Yo no, ¿eh? No, tú no, tú no. Unos pillagos que vienen de vez en cuando. Pero bueno, ya lo hemos solventado. Eh, ¿cómo lo habéis solventado? Eh, hemos creado una base secreta. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y dónde está? Justo detrás de mí. Pero si esto es un pozo. Bueno, bueno, ahí está. ¿Está aquí? ¡Uy, va! ¡En serio! ¡Pero no se puede bajar! Pero... Uf, pero... Oye, nosotros queríamos vivir en la villa, pero ya veo que aquí no se puede. ¿Podemos vivir en tu... En tu base secreta? Eh, no. Los modales... Hacen... Al hombre. No puedes. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Eh, mira, bajad. Es que ya está todo completo. Eh... Pero que no puedo bajar. ¿No ves? Mira. ¿Cómo que no se...? ¿Tú eres tonto o qué pasa? Oye, ¿cómo has hecho eso? ¿No sabes bajar o qué? Aldeano, ¿cómo se hace? ¡Te baja haciendo shift, tonto! ¡Qué buena onda! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Hola, virgen! ¡Hola! ¡Hola, aldeanitos! ¡Hola, qué tal! ¡Hola! Oye, Jordi... ¡Hola! Pero si esto es increíble. ¡Vaya pedazo de base secreta! ¡Mira! Tienen aquí una familia de cerditos y una familia de vaquitas. ¡Yo me quedo aquí! ¡Buenas noches! Pero... ¡Qué animal! ¡Oye! ¡Oye, dile a Elsa que se quito de mi cama! Jordi, creo que esa cama es del aldeano. Sí, hombre. Oye, ¿y entonces...? ¡Oye! 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 ¡Tú! ¡Te hemos visto! ¡Te hemos visto! ¡Devuélvela! Bueno, lo intentamos. ¡Has sido tú, eh, trolera! ¡Devuélvela ahora mismo! ¡Devuélvela! ¡Que nos van a echar para una villa que encontramos! Vale, y entonces... ¡Madre mía! Tienen hasta un portal al Nether. ¡Ey! ¿Y en esta puerta? ¡Fíjate! ¡Hola, virgen! ¡Tú no has visto nada! ¡Madre mía! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Aldeano! ¡Oye! Eh... Creo que tienes camas de sobra y espacio de sobra. Creo que podríamos vivir contigo y no crearíamos ningún problema. Eh... No. No puedes. No puedes vivir aquí. ¿Pero por qué no? ¡Es nuestra! ¡Es de toda la villa! ¡Tenéis que haceros otra! ¡Ay, macho! ¿Por? Porque esto está lleno. ¡Oh, sí! Aquí vamos aquí. Ahí... ¡Vale! Vale, entonces tenemos que hacer otra base secreta, ¿no? ¡Exacto! Eh... ¡Vale! Pero vamos a ver, Roberto. ¿Pero la podemos hacer en la villa? Eh... Sí. Sí, pero... ¿Quién quiere? Vale. Pues... ¿Dónde la podemos hacer? Eh... Pues... Mira, allá arriba en la villa. Vale. Vale. ¡Hardín, tenemos que hacer una base secreta como ellos! ¿Podemos vivir y ser vecinos de bases secretas? Eh... Sí. Sí, sí, sí. Pero nunca va a ser mejor que la mía. Ya la has visto. La mía... Eh... Venga, vamos. Vamos a hacer la base secreta. ¡Adiós, pringao! Vale, mira. Creo que este sitio es un sitio estupendo. Oye, ¿cómo crees que deberíamos protegerla? Rollo... Camuflarla. Yo... Lo que voy a hacer es un agujero. ¡Eh! Animal. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Vas a hacer el agujero de la base secreta? ¿Con una bomba nuclear? Eh... No... Ay, mira. A mí se me ocurre una cosa. Vamos a plantar un árbol. Mira, mira, mira. Plantamos... Y... Hacemos así. ¿Vale? Y justamente... Aquí... ¿Vale? Ponemos... Esto así hacia abajo. ¿Vale? Un montón. Y... Solo hay que poner... Un bonito bloque fantasma. ¿Qué es eso? No preguntes. No sé. Me lo he encontrado. Ponemos el bloque fantasma. Y... Esto. Y mira. Literalmente solo haces... ¡Yupi! ¡Ahí vas! Y te tiras. Y tienes aquí el túnel totalmente secreto. Lo que sí que voy a hacer es... Mira. Aprovechar esto y hacer... ¡Pup, up, up, up! Pero qué locura. ¡Fíjate! ¡Aldeano! ¡Nos está quedando mucho mejor que a ti, pringao! Yo fabrico mis propias opciones. ¿Por qué no? Mira. Tú vas por aquí y no piensas que aquí hay una base secreta. No. Es imposible pensarlo. Eso es. Vale. Y ahora solo hay que bajar un montón. ¿Quieres que lo hagamos como ellos? Estilo así cuadradita. Chula, chula. Hombre. Tiene que estar guapo, ¿no? Vale, vale. Pues mira. Lo vamos a hacer así. Vamos a subir yo creo que cinco bloques. Incluso puede que seis. Y... Mira. Vente aquí conmigo. ¿Puedes bajar? Voy, 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 voy. Vale. Mira. Tú de aquí hacia allá. ¿Por qué? Ahora que llevas puesto. A verte mejor. No encuentro fallas en su lógica. Ah, vale. Mira. Ahora tienes que ir hacia allá, ¿vale? Mira. En plan... Eh... Yo me... No, no, no. Mira. Yo me he ido así. En diagonal. Yo me voy una... No, hacia allá. Hacia el otro lado. Así, hacia allá. ¿Vaya? No, hacia allá. Espera, espera. Eso es. Hacia allá, hacia allá. Vete ocho bloques. Mira, un bloque, dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho. Y en el que hace nueve, ¿vale? Tienes que... Bueno, déjamela a mí. Que si te has ido hacia allá, yo ya simplemente... ¿Este es el que hace nueve? ¿Este de aquí? Sí, creo que sí. ¿Seguro? Creo que sí. Vale. Pues aquí arriba hago así y hago... ¡Olé! ¡Qué buen servicio! Pero, ¿hacia nueve o no? No lo sé, no lo sé. Da igual, da igual. Vale. Esta va a ser nuestra base... Quiero decir, esta es para ti y para mí. Me parece bastante guapo, ¿eh? Y se me ha ocurrido que aquí... Mira. Este es el bloque que cae, ¿no? En el agua. Vale. Pues lo vamos a rodear entero. Todo esto va a ser de agüita. ¿De acuerdo? Mira. Colocamos así el agua. Y he pensado que podemos agarrar el color morado y el color verde. Y hacer una magnífica delimitación. Es decir, mira, mira. Por aquí, hasta aquí va a ser morado. Mira. A ver. Un poquito. Así. ¿Vale? Por ahí también. Hasta aquí. Tiki, 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 tiki. Y de aquí para allá va a ser verde. ¿Y esto de aquí en medio? En medio es tierra de nadie, ¿sabes? Es como aguas internacionales. Aquí se puede hacer lo que tú quieras. Y a partir de... Eso es. Es de color blanco. Y ahora aquí, mira. De aquí hasta aquí lo vamos a hacer. Y así. Fíjate. Y ahora de aquí hasta aquí. Así. Y de aquí hasta aquí. Así. De aquí hasta aquí. Así. Y de aquí hasta aquí. Así. Listo. Fíjate. Este es mi lado. Ahora voy a hacer el tuyo, ¿vale? Vale. Mira. De aquí hasta aquí. Pues es tal cual. Así. Y ahora de aquí hasta aquí. Lo hacemos así. Y de aquí hasta aquí otra vez. Y por aquí lo mismo. Y va a quedar... Uf. Esto está quedando increíble. Qué bonitos colores disponemos tú y yo. Impresionantes, la verdad. Es bellísimo. ¿Has visto? Impresionantes. Así que ahora tú tienes que hacerte tu parte de la base secreta y yo me hago la mía. ¿Qué te parece? Pero mi base secreta va a ser bomba, ¿eh? Bueno, eso habrá que verlo. Pero realmente la nuestra... Somos un equipo. Hay que hacerla bien chula, ¿vale? Claro, claro. De hecho, estoy pensando. ¿Qué te parece si hacemos dos cosas en común? Mira. Va a ser tal que... Mira. De tres bloques. Y tres bloques, ¿vale? Es decir, todo esto de aquí blanco. ¿Vale? Va a ser la cocina. A ver. Por aquí o así. ¿Vale? Todo esto hay que hacerlo cocina. ¿De acuerdo? A ver. Un poquito más. Un poquito más. Así. Y así. Y luego... ¡Qué chulo! ¿Te gusta? De dos solamente. Aquí y aquí. Pero creo que no eran nueve. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Mira, aquí queda más pequeño que aquí. Animal, lo has hecho mal. No, no, yo no. Te había dicho. Bueno, no pasa nada. Ahora, así y así. Aquí va a ir el baño, ¿vale? Es que hay que compartir. No vamos a hacer dos baños y dos cocinas. Es una tonta ahí. ¿Por qué dos baños, no? Yo no quiero oler tus flatulencias. Que sí, que mis flatulencias huelen muy bien. Mira, pero eso lo hacemos al final. Primero voy a hacer mi setup. Y para ello necesito una magnífica mesa. La voy a hacer de este color. Que es uno de mis favoritos de Minecraft. Así y así. Y ahora hay que pillar, pues, una magnífica pantalla de ordenador. Que mira, voy a pillar esta, que me gusta mucho. Para tener una visión súper grande. Has colocado... No, 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 no. Pero hazle una jaula en condiciones, animal. No, la jaula es entero para él. Madre mía. Vale, ahora necesito... A ver qué tenemos por aquí. Pues mira, voy a colocar mi PlayStation 5. La voy a colocar por aquí. Y mi ordenador, que va a ser este, va a ir tal que aquí. Ahí está. Y ahora necesito una bonita gaming chair. Que es como esta. Y listo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bien! Y luego necesito también unos paintings. Que va a ser bien grande. Dile a ese pájaro que se calle, ¿eh? No, déjalo, déjalo. Déjalo. Libertad de expresión. Pobre cosita fea. Perdón, perdón, perdón. Mira, mira, mira. No sé cuál voy a pillar. No sé cuál me gusta más. Este no me gusta. Y este, este me gusta. Y este tampoco me gusta. Este, mira, ese me gusta. Lo voy a poner así. Me gusta. Así. Y mira, así. ¿Qué te parece? No te queda bien ese cuadro, ¿eh? No, tengo que pillar otro. Es que este ¿de cuánto es? De 4x4. Voy a buscar otro. No te queda bien, ¿eh? Voy a buscar otro que sea de 3x3. Mira, a ver. ¿Dónde está el 3x3? ¿3x3 no hay? ¿No hay 3x3? A ver, voy a poner, mira. Mejor voy a poner... No sé si voy a poder. Es que tengo que, mira, colocar de aquí hasta aquí. Y quiero colocar, mira. A ver, ¿me dejas? Así. ¡Mira! Ahora sí. Mira qué chulo. Esto se atrae a las chicas. ¿Eh? Queda increíble. ¿Qué hace Humberto? ¿Por qué tenemos...? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué hay tantísimo animal? Hombre, yo no lo veo tan mal, ¿no? Yo no quiero un chimpancé de estos, ¿eh? Pero ¿qué haces? Deja a Humberto tranquilo. Se ha reído. Bueno, vale, vale, vale. A ver, voy a hacer aquí mi cama. Que la voy a hacer de color... A ver si encuentro una cama que me guste. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, vamos a pillar esta cama. Me gusta mucho esta cama. Mira, mira, mira. Colocada. Fíjate, es una cama de fresa. Pero ¿cómo te va a gustar esa cama tan fea? La verdad, las cosas como son. ¿Qué pasa? No, no. Ahora sí que ya tengo que cambiarla. Ya no me gusta. ¿Qué? ¿Pero qué haces con Humberto, pobrecito? No, no. Es que no me gusta esa cama. Por lo tanto, debo cambiarla. Voy a utilizar esto y voy a utilizar esta cama, entonces. Humberto, apártate. Apártate, hijo. Estás aquí molestando. Humberto. Esto aquí. Esto aquí. Necesito unas lámparas. A ver si encuentro mi lámpara favorita, que es esta y esta. Oye, Irene está nerviosa. ¿Cómo se va a llamar, Irene, una pájaro del mar? Está nerviosa. Actúas en forma extraña últimamente. Vale, vale. Voy a hacer la cocina. Vamos a ver. La cocina. Que es algo muy importante. Pillamos esto, pillamos esto, pillamos esto, pillamos esto. ¿Cómo te importa un día es que es? Pues del 1 al 3, yo creo que 3, por lo menos. Mira. Ahora, mira. Esto va aquí. Esto va a ir en este lado. Esto va a ir en este lado. Esto va a ir aquí. Esto va a ir aquí. Y ahora esto. Y necesito un cubo de la basura. Jardiluski, un cubo de la basura. No hay cubo de la basura. Tiene que haber seguro. Aquí está. Lo tenemos. Ahí va el cubo de la basura. Estupendo. Y el microondas. Aquí va el microondas. Oye, bastante bien la verdad. Hey, that's pretty good. Y ahora toca hacer un baño impresionante. A ver, el baño. Pues tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Y nuestras toallas. Y nuestros albornoces. Y listo. Vale. Pues mira. Esto va a ir aquí. Esto va a ir aquí. Esto va a ir, pues, aquí. Y esto va, pues... A ver, espérate. No. Uy, no lo estoy haciendo mal. Esto aquí. Esto aquí. Este aquí. No, este es el tuyo. Este aquí. Y este aquí. Ahí estamos. Fíjate. Qué buena. Qué buena. También necesito colocar tema de lavadora. Mira. Lavadora. Ahí está. Qué buena lavadora. No, no. La verdad es que te ha quedado impresionante. Compacto, pero... ¿No? Bastante... Pero impresionante. Bastante decente. Oye, qué buena pantalla. Te colocas siempre, ¿no? No te dejan los ojos. Me encantan las pantallas grandes. Cuanto más grande, mejor. Soy un hombre de gustos simples. Ya veo. Vale. A ver, esto no tengo... No tengo más. Vale. Pues yo creo que con esto tenemos bastante. Vale. A ver. Has colocado las luces. Creo que voy a colocar yo de color verde. Mira. Por aquí. De aquí hasta aquí. Uy, qué bien. Y de aquí hasta ahí. Uy, qué bien. Espérate. Y si en vez de ahí hago de aquí a aquí. Uy, qué bien. Y de aquí hasta aquí. Vale. Y ahora... ¿Quieres que te ayude con las luces? ¿Qué? Tranquilo. Si yo con las luces soy un crack. Y ya no te preocupes. Ya. Mario. A la cama no. Eso es. Como se has patarrado en el suelo. Vale. Si, ahí me gusta. Sí, me gusta. Es que es muy mono, Mario. Ya veo, ya. Lo pillas, ¿no? ¡Ja! ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Como te pillas y te mato. Por un alma. Por un alma. Vale. Y aquí me voy a hacer, pues con muchísimo gusto, me voy a hacer un pequeño, bueno, un pequeño zona de relax. Lo siento. Es lo que hay. Vamos a colocar esto por aquí, así. Y agarramos un poquito de agua y, bueno, te presento mi jacuzzi. Ahí está. Un poco... Es un poco incómodo, pero... Pero es lo que hay. Por lo menos tiene burbujas. Menos está mal, ¿eh? Del todo. Vale. Ahí está. ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Por qué una langosta? Tenacitas. Cuando crezca no la podremos comer. ¿A qué? Va a crecer más. A ver, debería. No, Dios mío, por favor, no, no. Bueno. Yo creo que tenemos una base secreta. ¿Y por qué esto de aquí? En plan, ¿por qué no un cuadrado completo? Para que tu colega se pueda sentar ahí y tú ahí. Ahí vale. Pues nada. Si quieres un cuadrado completo, yo te lo otorgo. Hombre, claro. Mira, yo aquí he hecho una granja. Sí, no. No, no. Definitivamente. El caballo Juan. El cerdo Dani. El mono Humberto. Irene. Mario. Y tenacitas. Mira que la había hecho pequeña porque era para los dos. Es el mejor nombre para un cangrejo. Uy, o la langosta. No le llames cangrejo. Bro, ¿a qué te pongo un bumfungus? No pongas un bumfungus. Vamos a enseñar. Mariano. Vamos a enseñárselo al aldeano. Aldeano, ya hemos terminado. Tenemos una base secreta que no tiene nada que envidiar a la tuya. A ver, ¿dónde la has hecho? Mira, está justamente ahí. ¿Ves ese bloque de tierra diferente? Pues esa es la entrada. Venga, vente conmigo. Bienvenido a nuestra super base secreta. Sí que es verdad que se nos ha ido a la mano con los... Ahora tenemos un canguro también. Se nos ha ido a la mano con los animales. Pero mira, está delimitada de color verde y de color morado. La parte de hardiluski. Ahora hay un raccoon también. Mario, no molestes, por favor, que se va a llevar una mala impresión. ¿Qué te parece? Oye, Humberto, ¡pórtate bien! Oye, hay demasiados animales. Mira, estas tenacitas. ¿Tenacitas? ¿Qué nombre es ese? ¿Qué nombre es ese? Bueno, ¿y este cómo se llamaba? Mariano. Esto es un conejo champiñón orangután. No te preguntes jamás. No sé, es una fusión de muchas cosas. Pero bueno, mira, súper bien. Una cámara súper cómoda. Mira, un raccoon, que es como, ¿qué es un raccoon? Es un mapache. Un mapache... Lo he llamado Rocket. Se llama Rocket. ¿Lo pillas? Ah, muy bien, muy bien. Pues bueno, a ver, no sé, la verdad. Te diría que está bien, pero solo si me dejas probar tu jacuzzi. Retira eso ahora mismo. Dile que no me apunte, por favor. No, no, hombre. Venga, le invitamos al jacuzzi. Ay, ¿qué? ¿Qué te parece? Sin lugar a dudas, tiene problemas con los animales. ¿Qué pasa? Pero acaban de comerse a tenazitas. Claro. Eso o tenazitas ha evolucionado. ¿Cómo va a evolucionar? Pero qué narices es eso. Pero mira cómo se le mueven los ojitos. Se llama tenazas. Tenaz... Madre mía. Eh, bueno, aldeano, que negociamos. Yo estoy harto. No quiero estar aquí con tantos animales. ¿Cuántas esmeraldas por entrar en tu base secreta? Eh, bueno, cuatro esmeraldas y eres bienvenido. Todo lo que tengo se lo voy a dar. Yo con este vivo no vivo. Gracias. Se pueden venir los animales. No, 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 no. Eh, locos. Me llevo Irene. No, 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 no. No.